Claro, tú naciste ahí, Isaac, naciste en Nayarit. Yo nací en Hermosillo, Sonora, mi papá es de aquí, de Nayarit, y mi mamá es sonorense americana, entonces pues yo soy nayarita sonorense, gabacho, siempre les digo eso, ¿no? Y sí, pues yo me vine para acá a estudiar la carrera después de haberle vagueado en Estados Unidos desde los 17 años, y pues mis papás, ¿no? O sea, oye, pues ponte a estudiar, ¿no? Este, y por fin agarré juicio, y pues gracias a Dios, ¿no? Entonces estudié la carrera y todo, pero la verdad cuando yo terminé y empecé a hacer prácticas y pues a interactuar más en el medio de lo que es este, pues los hospitales, yo sabía que eso no era para mí, ¿verdad? O sea, me encanta la ciencia, me encanta el reto de poder ayudar a alguien, cómo hacerlo con cosas naturales, este, la bioquímica, todo eso me encanta, pero la onda de estar sentado en un escritorio o viéndolo más poquito y lo mismo cada día, pues no, no era para mí, ¿verdad? Y lo contrario, cuando ya llegué al primer cafetal, ¿verdad? Este, pues yo me enamoré, o sea, se me hacía bien chido y la primera jornada, la recuerdo como ayer, o sea, la primera jornada de trabajo que tuve, este, larga de estar, este, pues abonando, me acuerdo que estábamos echando gallinaza, es la primera vez que interactuaba con ese abono de gallina y, y bueno, este, me acuerdo esa vez como a la segunda semana de estar ahí, llego a la casa, me baño, me refresco, este, seno y ya, y cerré mis ojos, y eso me ha pasado multitud de veces cuando estoy en jornadas, este, y cerraba mis ojos y, y pasa una vez que oía como que me transportaba allá al, al bosque. Claro. Eh, para el que andado en el bosque, le puedo decir que tus ojos cambian cuando estás ahí entre, estás fijándote entre las piedras, las ramas, ves los animalitos, como que los ojos se, se abren, y no estás en la, en la zona de las antenas de la ciudad, hay algo pasa con la frecuencia, eh, y me acuerdo que yo lo, lo, me sentía como que estaba allá, y abría los ojos y estaba acá en el cuarto, dije a la torre, dije, ¿qué me está pasando? Y, pero era como un sentimiento de paz, y, y me, me encantó, no, no me quiero salir del tema, pero es como me fui enamorando, ¿no? Primero conquisté lo que es la agricultura, que uno sigue aprendiendo, o sea, este, empecé a sembrar, agarrarle amor a la tierra, empezar a, ah, qué una composta, este, cómo se ha, hacen que, a ver, la lombriz, oye, lo foliamos, después me tocó que, pues, en la región, como hubo mucha taladera de árboles, este, cerca, empezó a aumentar el calor, ¿no? Que es uno de los retos que hay ahorita, este, a pesar de que estamos bien altos, pues, pero, pues, ellos quieren sembrar aguacate, ¿no? Este, y empezó a llegar la roya, porque, pues, estaban, 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 los, las parcelas estaban muy, muy balanceadas antes, por lo mismo de los árboles grandes, prehistóricos, ¿no? Este, y, pues, empezaron a meter, llegaron, pues, personas de otros estados y a meter variedad de aguacates, y, y empezó a sentirse el calor, llegó la, la, la roya, este, me tocó, pues, entender eso, y luego, lo vi, ah, órale, pues, cómo la tratamos, este, el ver morir a plantas que yo vine a hacer, o sea, y, y bueno, y a tener que estar, este, pues, te exige más, ¿no? Como agricultor, para que siempre estén fuertes, siempre estén, este, firmes tus plantas, este, y, y empezar a dar diferentes tratamientos, nuestros retos, ¿no? Y, pues, ahorita, bendito sea Dios, ya, ya parece ser que ya nos salvamos de eso, ¿no? Claro.